Una cámara infrarroja instalada en los bosques de Xinkai y Huapi capturó tres fotos de un gran tigre siberiano en Huanquín, provincia de Yilin, al noreste de China, un punto de acceso de migración para estos felinos. Los bosques de Tianqiao Ling han sido históricamente un área de distribución de los tigres siberianos, pero a mediados de la década de 1980 se dejó de ver a estos felinos. El Departamento Forestal de la provincia de Yilin y la Universidad Normal de Beijing establecieron desde 2006 más de mil cámaras infrarrojas a fin de monitorear el movimiento de los tigres siberianos. El tigre siberiano es una de las especies que se enfrenta a un mayor peligro de extinción en el mundo. Viven principalmente en el nordeste de China y al este de Rusia. Con información de la oficina en Yilin, China, Noticias Xinhua.